y muy bien sean todos bienvenidos a uno muestro más en tutoriales.v y en este caso nos encontramos nuevamente con un vídeo de fornite tanto que ustedes lo pedían tanto que lo deseaban tantos mensajes que me mandaban acá lo tienen vale aclarar varios tantos antes que nada si el vídeo lo ven que no lo sube a 60 fps en youtube es porque no me lo renderiza no me lo procesa a 60 fps youtube yo lo subo a 7 20 60 fps no podría subir a 1080 pero la verdad que es una pérdida de tiempo porque demora el doble en procesar el vídeo en renderizar en la computadora y es una pérdida de tiempo porque de 720 a 1080 la verdad que es absolutamente lo mismo vale aclarar una cosa en la parte del directo que hicimos ayer con martín brian y juan que es un amigo de brian que la pasamos muy bien muy bien puede ser que el directo se vea distinto porque es un directo que tuve que bajar lo mismo de facebook con una aplicación y no me lo bajo a 720 me quiero matar y bueno estuvo buena las partidas tuvieron buenas pero van a ver que se ve distinto no se ve con la mejor calidad pero se ve se ve o sea está en 720 pero como que se tranca porque es un tema de grabación que pasa el programa que yo hago los directos cuando yo hago el directo me lo resudo me lo deja guardado en la computadora pero no sé qué le pasó a ese archivo que no me deja editarlo y ahora mismo lo estaba editando y dije bueno vamos a hacer la presentación en vez de mandar el vídeo así nomás para explicar un poquito por qué se ve así no me gusta pero bueno es lo que hay aparte yo ayer en el directo les dije miren que no tengo vídeo porque es verdad no tengo vídeos para subir tengo creo que de ringbox y tengo una partida nomás de fornite que es el nuevo modo que salió que lo tuve probando solo y nada más o sea me quedé sin vídeos pero bueno no pasa nada así que lo dejamos con el vídeo chiqui vos que sos más culto de la música porque si le muestra a este ignorante vos que sos más culto chiqui a ver a ver si se escucha uff de ochenta que hay que ver esta música de recuerdo seguro dejame dejame y y y y y y y y ¿No? Digo, voy a poner... ¡Y si es gratis! ¿Qué haces? ¡No, si es gratis! ¡No, si es gratis! ¡Me gaste como 120 pavos! ¡Ah, te rega, che! ¡No, que desgrimpeé 120 pavos! ¡No sabés la coleta que tiene, boludo! ¡Juego dos partidos y me tengo que ir a tocar! ¿Qué vasos? ¿Cómo que te lo robaste? ¿Me viste vos? Sí. ¿Sí? ¡No hay puta! Intimidación. ¡Ah, escopeta verde! ¡Ya está! ¡Qué divino! Cuando encuentre una escopeta verde de una... ¡Me excito, me parece! ¡Un arabe! ¡No! ¡Qué desgraciado también este botija! Desgraciadamente o afortunadamente para nosotros no lo vamos a escuchar a ellos por unos segunditos. ¡Son todos unos putos los que están! ¡Cállate la boca! ¿Vos te pensás que no hay un par de putos mirando? ¡No! ¡No se has atrevido! Bueno, en estos segundos... No se lo tomen a malo, es humor, 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 nada más. No tenemos en contra. Es más, mi mejor amigo es gay, así que tranquilo nosotros. Y mi mejor... Tengo dos amigos y el otro es negro, así que... Y bueno, después tenemos a Martín que es homosexual, es casado y todo, pero vieron que... Tenemos que aprovechar estos segundos que no nos escuchan. ¡Eh! ¡Hola, ¿qué tal? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí, la concha tú! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Matalo, matalo, matalo, matalo! ¡Eh, tíbal, tíbal, matalo! ¡Que se va a salir a ver! Ya fue, estamos acá, regaladísimos. ¡Pero que hace mucho! ¡Ahí vamos, ahí vamos! Tiene 10 y no más de vida, ¿eh? ¡Acá! ¡Ahí otro! ¿Ahí otro más por ahí atrás o se murió? ¡Ahí eran dos los chabones, hola! Yo necesito... ...eh, esto. ¡Ah, boludo! ¿Por qué no me pediste? Yo tengo... Ahí hay un... ¡Ahí no ves vos a la izquierda arriba que no tengo vida! No, boludo, pero yo estoy... Yo estoy jugando y tengo que estar concentrado, así que voy a matar a todos, boludo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pobre! Cayó uno, Juan, de ahí, ¿viste? ¡Ahí, ahí, ahí, adelante, Martín, adelante, dejo a usted, ¿verdad? ¡No dejo a sí! ¡No tengo helos, no tengo helos! ¡Bien! ¡No tengo bala! ¡Uy! ¡Qué batalla! ¡Hay ocho! ¡Acá viene una! ¡Me tiraron! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡El N! ¡Ahí, ese! ¡Ahí, ese! ¡Aquí, mierda! ¡N, N, N, N! ¡Atrés de la camioneta esa! ¡Ahí, por ahí, Martín! ¡Aquí, sí, me juegan! ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¡Párenme, ahí, ahí! ¡Ahí! ¡Gol! No me la torre, así que lo peor Oh, tenemos que ganar una, dale No hay video Encima yo quedé ahí, viste que había uno que estaba regalado con escopetazos Y me saqué la venda, boludo Un ventazo, tío Por eso yo no construyo, porque cuando se me cuentan así, no sé qué mierda, pero tal Igual tenía 50 mantel No, cayó nadie, ¿no? Creo que no Eh Vengo ¿Alguien está acá conmigo caminando? Sí, yo, yo He escuchado los pasos Esa es la que te gusta vos, Duce Eso no me dio mal, pero... Ahí sí 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 Tala 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 Pero no con todos, Juan, bol ¿Sí? Yo no estoy... todavía... ¿Tienes cuenta que siempre llueve primero en tu casa y es para acá? Acá estoy bien, está Johnny Es que Brian lo siente antes porque no tiene losa Ah, yo estoy viviendo debajo del puente hoy Claro, hombre Tengo misiles, si alguien tiene... ¿Ya ganaron con Lucho o no? Sí Eh... ¿Ganamos una? No, ganamos dos Concredo Sí, ganamos una Ganamos con el Cheki Y una con Damián Que le cae las bajas yo a la última, Lucho No, no No, no No, no Bueno, acá tenemos que salir con 999 madera Pasa la mierda, yo rompí todos los árboles Me voy a dar pistola ahora No, no Bueno, por lo menos Rompemos todos los árboles y todo Después nos cae la tira, tío Sí, por lo menos el que me mate Más tele va a tener Claro Si estamos más buenos En todo el material y para los demás No sé cómo llueve Hijo de puta, el Juan no se da cuenta ni llueve Eh... Tonto Toma Uy, se me escapó Como para ir a cazar con Brian, ¿no? . Sí, sí Se me escapó, boludo, que querés Ah, vamos a las casas nuevas No, no sé Cuando te dices que te escapó Tengo que la encajó en la frente ¿En la torre de esta hay cosas arriba? Sí, se hubiera dicho Sí, la lucho, la lucho, Juan me parece Hubiera dejado que suba, Martín Que hijo de puta La verdad han visto los videos de perchistas y todo eso que destruyen la base de abajo que caigo viendo sobre esto. Ah no tengo más, tengo 900 de los 29 de mayo. Ahí está el combo. Allá en la caravana Y Lucho le sigue dando sinazo a las armas ¿Cuánto enemas era Lucho? Doscientos otros cuatro Una puta escopeta no tengo, boludo Uh, allá había una escopeta, boludo Yo tengo dos, ¿quero una Juan? Eh, no A ver si hay Lucho que tenía como tres M4, no partí a uno No sabía que no tenían, si no había ya Yo tengo el rifle es automático, una escopeta y un revólver No, no había tiro ¿Escucharon los tiros? No Ahí hay M4 verde, gris Si Ah, no juegues con el sentimiento de la gente, vos M4, en el momento todo Vamos, todos más pobres, vamos con aquel Si intercambiamos a la gente madera por arma ¿La qué? Le intercambiamos a la gente madera por arma Antes que nos mate Allá hay un escudo, mirá, acá está el camión, hay un escudo de 50 Y hay cofres Acá donde está el cráter este, hay un escudo de 50, hay cofres ¿Quién es el rojo, boludo? No hay cofres No hay cofres No hay cofres Acá hay otro escudo, adentro del camión hay otro escudo de 50 Vale Tengo un escudo para Lucho Para Lucho Venga el muchacho, acá tengo escudo para todos Martín, acá tiene uno de 50 y adentro del camión hay otro de 50 Vale Toma Lucho Toma este, está el primero Me da tomate este chiquiído Ahí te pasa huli puede pisador Eh angerriento! Angorriento! Hilaова No nos cruzamos a nadie, ahora los primeros que ven Estas son las partidas que embolan, no te cruzas a nadie en toda la partida El primero va a ser uno que está solo y nos caga a tirar Juan, tomate eso que está ahí Juan Que dejá ahí aventar al Martín Uy, ya no sabía que Juan tenía... tenía 50 nomás, boludo, si no me voy a gastarlo Sabías Martín, no te has de burlito Este no está looteado acá en el pantano, están todos los cofres allá en el medio del árbol Están todos los cofres, vamos acá los cofres Eh... Eh... Me herí... No me tocó una puta Scranton en una partida, boludo Yo tuve una, que fue la que te salvé vos Brian, con dos balas Era letal, tenía que pegar... Sí, era una máquina de matar Acá hay otro escudo, creo que este es de la mitad Sí, sí, con un sordete Eh Juan, ¿Ya conseguiste escopeta? Sí, sí, conseguí la pesada Eh Lucho, acá conseguís el arma que te gusta vos por 300 de... 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 Ya la tengo, tengo una azul El automático El automático El automático La que lleva bala de M4 Juan Eh... yo tengo el frasquito Juan, tengo para vos el frasquito este de... de la mitad La gala eh, ahí voy De veinticin- de veinticinco No, el otro Jajaja Acá hay una de 50 igual Sí, sí ¿Tienen balas de bazooka? Tengo bazooka Eh... ¿Otro yo? Yo tengo lanzaranada Tengo, tengo cuatro Bob, qué están dejando los sorbetes, ¿Están dejando todo, boludo? Pero que no... Tomamos, tomalo, vamos, tomalo Allí hay dos sorbetes, dejamos, ya, dos sorbetes me estoy ya estoy yendo, dejamos el cerrete que dime, toma acá, toma viene el mei... martín no, viene, viene ahí viene el punto no por eso si, gole, gole ¿y este de 50? que onda ¿tene lugar o no? no, tengo un botiquín no, me ha llegado voy a desarmar ah, cierro pastelón, encima un norte ¿llegas Lucho? venga, llegue, llegue tenemos que tratar de que se maten bastante porque hay un montón de gente allá y bueno, nos quedemos acá en el borde me parece que acá no vino nadie perfectamente, ¿no? no, de acá se lo vino nadie por eso en todas las puertas ni una mierda no pueden venir de allá de donde venimos nosotros ah no, de allá uuuh, en la otra punta chulia por este borde, ¿no? ¿qué opinan? yo voy a entrar a la cárcel a ver que se haga algún preso para que viole yo voy a venir hasta acá ¿va a morrer? ¿va a morrer? ¿a dónde? ah, los mordes acá las piedritas esas yo escuchaba uuuh viene uno saltando antes, ¿puede ser que la cárcel antes no estaba destruida? no, no estaba nada destruida acá hay otro de 50 Lucho, mirá voy a llevar dos de estas voy tengo uno de un 25 tengo otro que no se que es allá hay otro de 50 y tengo uno de 50 hay un montón de 50 ahora este no se que es hasta dos podes llevar de eso este que es? este que es? ese es un sorbete ese te da 25 de vida y 25 de full alguien lleva vendas boludo? yo soy un botiquín si, si nos vamos a la mierda hay una cara acá uuuh, no, 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 no hay una cara vio, buscala boludo acá hay una M4 tengo los sorbetes, tengo todo boludo pero dejá la M4 boludo no tengo la M4, tengo el Sniper hay un escudito chiquito alguien lleva escudito o no? yo tengo 4, 25 un sorbete y dos de 50 yo soy el medio igual igual acá hay escudito a cagar si están en el escudito ahí en grande el Lucho tiene el narco más o menos vamos vamos está limpio de la cárcel nos escapamos de la cárcel Juan dale, vení boludo si, si Lucho viene ojo, ya allá hay estructura Juan tengo 2 nunca no? nunca no? no veo a nadie hay un montón de gente todavía viva boludo hay un escudo hay un escudo se fue el torre chivo oh, tiroteo se ve martín eh? que? misiles tenes? eh? si pero yo tengo el lanzaranada así no te voy a dar toma jajajajajaja si tengo el lanzaranada no quiero que yo y la Juanba también tenía algo no? eso? si bazooka tiene bazooka ahora yo tengo 2 toma pasaselo a Juan que con el bazooka mejor Va a querer un tropa acá a nuestra izquierda Y bueno, vamos a campear Yo voy a plantar base, me parece acá nomás Ya tengo mucho material Acá en la montañita esa Onde está Poncho ¿Puedo estar tirando? Sí, pero no a nosotros No los veo, ¿dónde está? Lucha ahí, practicando Están utilizando, hojaldre Está bien, está bien, así se empieza ¿Dónde mierda están, boludo? Están con el sniper Allá, mirá, allá hay una base muy fuerte Allá, está el fuerte Sí, 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 se tancando Sí, 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 sí Vamos yendo para el punto, ¿verdad? Hay que ir para ahí encima Aguanta el drop, juegan ahí encima de tu casa Arrilo Sniper dorado Te agarrás bala, boludo Hacemos en esta montañita Martín, ¿qué opinás? Sí, sabélo Pero pará, nos descontamos un poquito Por acá Vamos a ver esta montaña Ojo, allá en frente hay gente Sí, sí, sí Queda un montón Están todos estilados encima, boludo Sí Se acaba también Sí ¿Dónde está acá, boludo? Yo no he tirado jugueto para acá Claro, acá, boludo Me quedo con el lanzar a nadie, ¿no? Atrás del árbol Me bajaron, Martín, mira acá abajo Al otro lado de tuyo En otra casa Acá, acá, acá Contreras Necesito uno de los costares que tiene lucho Voy, voy, voy Escudito de lucho Ahora, ahora baja, ahora baja, ahora baja Ahora abajo, vos seguís tirando Ahí viene uno, viene uno, viene uno Sigan tirando, sigan tirando Sigan tirando, sigan tirando En el árbol, en el árbol De 2-5-5 Ahí uno Yo voy a avanzar un poco más, ¿eh? ¡Oh! 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 ¡¡Oh! ¡Oh! ¡Jajajajajajaja! ¡Il 3D labio! Hay que avanzar un poquito más, sí Pans, vamos, como dices Yo no tengo Yo no tengo ¡No tengo...No tengo sniper! ¡Sniper! ¡Ay no tengo bolas de sniper! Tengo 50 yo Lucho No, 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 no Bala de M4 necesito a este palo Sienta M4 ¡Ay yo necesito, no tengo de sniper! ¡La puta madre! Me va a rematar porque lo cague a tiro al compañero Sí, mirá Necesito a la de... ¿Qué pasó cabrón? No, no, no Yo tengo 4 y los tengo metidos dentro del lanzaragán ¡Anda! 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 Tengo el... Para, para que tengo esto Toma Lucho Toma Lucho Ahí tiene 100 balas ¡Dale! Toma, toma Lucho, tengo un botiquín ¡Tengo, tengo, tengo, tengo! ¡Ay botiquín uno tengo! N O, 3 Saturdays, neigh經 Tengo un botiquín Están tirando allá, mirá Se tiró, 1 Lo tenemos que tello Ah, a la derecha, a la derecha, a la derecha ¿Detien? Se tiren, que se tiren, alack, se tiren Síx6 Me hacen a la mais acáío Pero vamos a darle, vamos a darle El que se estén tirando No, no no nou No, no, no Bueno si queréis sí, si queréis si... ¡Ojo, misil! Vale, le preguí en el aire Ahí ven el techo Me caen a tirar el campo, eh Sí, Julio Mira que ya... Tienen bien, eh Uh, acá, acá, acá Nooo, la falta es mal No, me cayó un granazo en toda la cara Guay, 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 guay Acá a la izquierda hay uno, en la ciudad Ahí se me puede levantar Alguien me está curando a Juan No, no, no Yo, 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 yo Vení para acá, Juan, vení para acá Tiró una por ahí Ahí viene, ahí viene, ahí viene ¡Ay, no! Nooo, hicimos muy mal ¿Martín? Sí, no, no Otra, la última, la asco Hicimos caso al Martín, eso Y era, creo que salimos segundo otra vez ¡Ah, fue el Martín! Vamos, Martín se la marca ¡Martín se la marca! ¡Solo yo te he dado! ¡Cúralo! No lo veo, boludo, acá está Ahí está, ahí está por ahí, tiró algo hay que venir el otro bolu, esta cerca el otro pa peor demora 10 segundos en curar no tengo botiquín, tengo venda yo tengo botiquín ahí al lado de todo bolu ahí al lado morimos nosotros yo tenia de todo, tenia los cosos de plasma todo bueno hagan de cuenta que son profesionales ese escudito hay acá hay acá hay, como se llama, Scar Scar dorada ahí tienes el de plasma no, el plasma es el vidrón grande no, no, el otro el chiquito, ahí va el sorbete el sorbete y se tomo el de ya esta, Brian esta para la guerra si, para que yo la voy a curar están a nada del punto 4 acá hay, acá hay cosos Brian, Scar, dorada se va todo de cerca, Brian no lleve más sniper ahora si, ¿tenemos una escudita? eh, si, tengo dos vaya a cogerlo, está escondido ahí esta hay una dorada si, si, si si, si la escopita mía, la escopita ahí, ahora están tienen el lanzagranada vi un lanzagranada ahí si, tengo el message ah, esta, acá, por ahí esta en el arbusto a tu derecha, a tu izquierda ahí, ahí ah, ahí, ahí ah ahi, ahi ahí ahi 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 vamos puto 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 vamos jajajaja quien que bien no nos encontramos con nadie en todo el Y ya está listo.